de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están presentes, que van a hablar de casos concretos de maltratos de animales. Está Diego Corti, Eugenia Capuchetti, si entiendo bien. Y bueno, van a contarnos algunos casos concretos y vamos a poder discutir después en el segundo panel. Así que bueno, les doy la bienvenida en el nombre de la legislatura y espero que tengamos otra buena jornada como en el día de ayer. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes y les paso el micrófono a los que van a ser los primeros disertantes. Bueno, mi nombre es Eugenia Capuchetti, como bien dijo la diputada. Quería agradecerle al doctor Martino Campo, que es el Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, porque haberme permitido, junto con el doctor Corti, venir a esta jornada. A la diputada Claudia Neira, a María Antunes, a ese equipo. La verdad, tuvimos unas jornadas previo a esta, para organizar este evento y nos trataron muy bien. A Andrés Erizeche, que me invitó a participar. Y a, bueno, a todos ustedes. Yo creo que el tiempo es lo único que en la vida no se recupera. Entonces, que estemos todos hoy aquí, significa algo que nos importa esta temática realmente. La idea es un poco contarles... Yo me desempeño en la Secretaría de Vulnerabilidad de la Ciudad de Buenos Aires, de la Fiscalía General de la Ciudad. Y Diego se desempeña en el SIG, que es el Centro de Investigaciones Judiciales. Nosotros queremos contarles un poco cómo se investiga en la ley y las estadísticas que hay hoy, respecto a años anteriores, hasta el 2013, que se hicieron las estadísticas, respecto a esta ley. Primero va a hablar Diego de las investigaciones y después le vamos a dar las estadísticas. Todo el material se lo vamos a dejar a María para que ustedes lo tengan y van a estar a disposición. Los pendrive que van a ver, los van a tener ellos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecer también la posibilidad de poder disertar en esta mesa y en esta temática y la presencia de ustedes para escucharnos. Como les comentaba Eugenia, particularmente dentro de la estructura de la Fiscalía General, yo estoy en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que es la Policía Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Dependemos orgánicamente del Fiscal General, así lo establece la Constitución de la Ciudad, y una ley específica de la legislatura que implementó la creación de la Policía Judicial. Les hago un pequeño y muy breve, para no aburrirlos, raconto de cuáles son las funciones nuestras para que sepan por qué intervenimos en esta ley y en este tipo de casos. Nosotros actuamos exclusivamente a pedido de los fiscales de la ciudad. La ciudad tiene un proceso acusatorio, que son los fiscales los que llevan adelante las investigaciones de los distintos casos penales contravencionales de competencia de la justicia de la ciudad. Y en el marco de una denuncia determinada de un caso que investigue un fiscal, nos da intervención y nos hace solicitudes específicas en materia de investigación, que pueden ser tareas de campo, investigaciones técnicas informáticas, o también tenemos un gabinete médico para algún otro tipo de cuestiones. En este marco, nosotros hacemos recolección de pruebas, de evidencias, y presentamos informes al fiscal para que lo incorpore como prueba en los casos y que eso después sea presentado en un hipotético juicio o que esos elementos de prueba tengan el valor suficiente para que el fiscal pueda buscar una solución alternativa al proceso, como puede ser un juicio abreviado o una probation. Lo que tenemos en mira es, obviamente, el respeto de la Constitución Nacional, de la Constitución de la Ciudad, de las leyes nacionales y de las leyes de la legislatura de la ciudad, para que toda la prueba que sea colectada esté enmarcada en el debido proceso legal y acompañar y ayudar a los fiscales para que no tengan ningún tipo de inconvenientes en la presentación de la prueba en los juicios. Básicamente, que no tengan ninguna nulidad. Nosotros tenemos una visión de investigación, pero visión judicial, a diferencia, digamos, de lo que son las policías tradicionales, las policías preventivas. Y hacemos mucho hincapié en eso, en el valor de la prueba y que se ajuste a la Constitución y a la ley. Bueno, realizada esta pequeña introducción, les quería comentar que en ese marco nosotros recibimos los pedidos de los fiscales para colaborar en investigaciones sobre la ley de protección animal, casos de maltrato o casos de crueldad. Desde situaciones individuales donde uno, dos o tres vecinos denuncian que el habitante de un departamento de su edificio tiene en malas condiciones a una mascota, que puede ser un perro, puede ser un gato, porque los vecinos observan que está todo el día en el balcón, expuesto al sol, expuesto al frío, sin alimentación, sin agua, etc. En ese caso, lo que nosotros hacemos es tomar contacto con los vecinos, concurrir al lugar, pedirle a los vecinos, si nos franquean el acceso a sus unidades funcionales, si desde ahí uno obtiene una buena visión del lugar, y aparte de ahí, empezar con la obtención de la evidencia. Aparte de la recolección de testimonios, hacer filmaciones y fotografías del estado concreto del animal. Con eso, se le hace una presentación del caso a la fiscal, y ahí, en base a esa evidencia, la fiscal podría llegar a solicitar al juez una orden de allanamiento para verificar en concreto la situación del animal, coordinando la tarea con una fuerza de seguridad que vaya adelante la orden, con médicos veterinarios, que son los que en definitiva van a determinar concretamente el estado del animal, y la colaboración nuestra que hicimos en la investigación. Así hemos hecho algunos allanamientos en inmuebles de la ciudad y detectado algunos casos puntuales. Pero también existen otras situaciones bastante más gravosas. Nosotros tuvimos un caso que se dio a publicidad en los medios, donde había un domicilio en la calle Sánchez Lóreal 200, que a través de una investigación y de varias denuncias desde el Sino, se detectó que en un inmueble se estaban alojando unos 40, 50 perros, en total estado de abandono. El inmueble y, en definitiva, los animales. Eso conllevó a que después de toda la fase de investigación y la presentación de evidencias ante la fiscalía, solicitaron una orden de allanamiento al juzgado, que finalmente fue concedida. En estos casos, lo que es importante es la coordinación previa a este tipo de medidas. Uno tiene que prever si va a ingresar a un lugar, con qué escenario se puede llegar a encontrar, y, en definitiva, qué agencias del Estado convocar y coordinar previamente la medida para que uno no hubiese sorprendido con la situación que se puede llegar a encontrar. En este caso, teníamos claro que nos íbamos a encontrar seguramente con un inmueble en un estado total de abandono y alrededor de 50 perros en condiciones muy graves. Si querés ir mostrando el informe, no hay ningún problema. Yo les traigo el informe real que nosotros les presentamos como resultado del allanamiento a la fiscal con la fotografía del lugar. Para que lo puedan graficar, que va a ser mucho más claro que mis palabras. Hubo que coordinar con la Policía Metropolitana, que fue la encargada de llevar adelante la orden de allanamiento y hacer uso de la fuerza pública. Con veterinarios de la Agencia de Protección Ambiental. Con del Instituto Luis Paster. Con inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control. ¿Por qué esto? Porque podíamos sospechar que quizás podía haber una actividad comercial encubierta. Entonces, también convocar a esa agencia del Estado. Y con la Dirección General de Higiene Urbana para prever una limpieza del lugar. Ahí van viendo las fotos que es el momento del ingreso al lugar. Estaba desocupado, ¿no? El lugar estaba desocupado. Era como una casa abandonada. Esa es la primera foto antes del ingreso. Para que se den una idea, estaban todos los muebles estirados en el piso y pilas de excremento. Y los animales estaban en ese lugar y en esas condiciones. Basura. A partir de ahí hubo que entrar. Hubo que tomar una primera decisión. Los médicos veterinarios, obviamente, con muy buen tino, nos dicen, yo en esas condiciones, en ese lugar, no puedo hacer un examen. Obviamente. Entonces, en ese momento fueron consultas permanente con la Fiscalía y con el Juzgado. Y situaciones que uno, digamos, sobrelleva en el momento. ¿Qué fue lo que hicimos? Con ayuda de un bar de la esquina, pedimos algunas mesas prestadas y se armó con una especie de laboratorio en la calle para ir sacando a los animales y haciendo el examen en cada uno. Los médicos empezaron a hacerle algunas pequeñas marquitas en el lado interno de la oreja a cada uno de los caniches. Era de la raza caniche. Eran 50 y pico de caniches y dos labradores. Eso es todo excremento. Para que se den una idea. O sea, por ahí circulaban los animales todo el tiempo. ¿Empezó por denuncias de vecinos? Empezó por denuncias de vecinos. O sea, a partir de ahí, se empezó con la investigación. Hubo que darles una numeración para poder identificarlos, hacer el examen de cada uno y después, un tema no menor. Está claro que los animales están con un trato cruel. Está claro que las personas, titulares de ese inmueble, se les puede imputar el delito. Perfecto. Bueno, ¿qué hacemos ahora con los animales? Los animales ahí no se pueden quedar y menos se le puede entregar la guarda a las dos titulares del inmueble. ¿Qué he hecho aparte? Aparecieron, quisieron pegarle a la policía, fueron detenidas en el procedimiento. Estas son circunstancias que pueden pasar. Una aparentemente tenía algún trastorno mental, no aclarado, pero bueno, había un indicio, pero de cualquier manera hubo que sobrellevar la situación en el momento. Las fotos son elocuentes, no se las voy a describir. Todo lo que ven en el piso es materia fecal. Ellos vivían en otro lado. Ellos vivían, o sea, las dos mujeres, dos hermanas, vivían en otro lado. Una vez... ¿La sospecha es? La sospecha es, o dos personas que no están en su sano juicio y hicieron como una especie de acopio de animales indiscriminado, la otra posibilidad es que pudieran llegar a sacar algún rédito económico. Por las condiciones en las cuales estaba el lugar y por el trato que tuvieron los investigadores nuestros y los agentes de la policía metropolitana, cuando fueron al lugar estas dos personas nos inclinamos más por una cuestión de acopio indiscriminado sin razón alguna. No creemos... Igual, bueno, la investigación continua es una causa de este entrámite en el equipo fiscal A de la Unidad Fiscal Sudeste y, bueno, habrá que determinar, digamos, la razón por la cual se generó esa situación independientemente de la imputación penal que está firme. Por eso yo le decía el tema de la recolección de las evidencias y la toma de fotografías en el momento del lugar es una prueba incontrastable del delito al momento del juicio. Que es lo que tratamos de hacer nosotros. Preservar esa evidencia y presentarla con un informe documentado, firmado y entregado a la Fiscalía de todo el procedimiento independientemente de las actas policiales que se hacen. Porque hoy por hoy con el avance de la tecnología documentar mediante fotos y filmaciones y a eso incorporarlo en un informe digitalizado de un organismo creado por ley y con las firmas de los funcionarios intervenientes hacen que sea una prueba casi indestructible en un juicio. ¿Con toda esta prueba cuál es el máximo de pena? Un año. De 15 días a un año. Eso es lo que hoy tiene la ley. ¿La ley allá? No, no, la ley. La ley lo que tiene que es una ley lo que vemos nosotros es una ley muy descriptiva en las conductas pero por ejemplo no prevé agravantes. que podría ser digamos no es lo mismo me parece de mi condición exactamente un animal que 50 animales que tener un domicilio abandonado acopiando alguna manera de animales sin estas condiciones. estas son situaciones que podrían prever digamos un agravante de la pena en una futura reforma legislativa pero es una ley nacional con lo cual ya estamos en un ámbito del Congreso de la Nación lo que pasa es que esta ley fue transferida mediante uno de los convenios de traspaso de competencia que hubo hacia la justicia de la ciudad por eso ahora interviene la justicia de la ciudad Si, sería una construcción jurídica que se podría intentar ahora cuando no tenés un agravante específica al no tener una figura de ese tipo es una construcción que la fiscal podría hacer pero no garantizamos que pueda tener favorable acogida sobre todo al momento de una condena en un juzgado porque podría haber dos visiones esa podría ser una visión por la cual podría ir la fiscal la jueza podría tener otra visión es decir que en definitiva la ley lo que prevé es una conducta de maltrato y que no hace una discriminación específica por cantidad o por lugares y podría digamos no estar de acuerdo con esa postura el fiscal si hubieran agravantes específicas serían bastante más fáciles de poder llevar adelante esas calificaciones en juicio o sea la prueba está perdón además estamos hablando de un año de condena que se carcelaba no totalmente no totalmente no solamente eso tengamos o sea brevemente digamos la Cámara Nacional de Casación Penal que es el máximo órgano penal en el país estableció que el principio de libertad durante el proceso y hay dos presupuestos para denegar una escarcelación o decretar una prisión preventiva que es el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la investigación la sola escala de la pena tampoco permitiría en principio si no estamos hablando de que no va a nadie preso si igual tampoco tiene una multa tampoco tiene una multa igualmente si la condena es de 10 años igualmente lo que aclaró muy bien el doctor no importa la cantidad de la pena las dos figuras los dos motivos por los cuales una persona puede estar en prisión son el deprecimiento de la investigación o el peligro de fuga son los únicos dos motivos por los cuales hoy en día la canción motivo para la fuga no existe porque no tiene motivo para fuga si no va a ir preso hoy lo que la ley obliga al juez es valorar la pena los antecedentes de la persona si tiene alguna posibilidad de entorpecer el proceso si tiene una erradicación si tiene documento etcétera tiene que manejar un conjunto de variables y decidir fundadamente por qué le va a denegar la libertad durante el proceso eso es lo que hoy exige la ley actual tanto en nación como en ciudad por eso vale decir que por esta insuficiencia en la reforma del código penal se está teniendo en cuenta elevar las penas y tener figuras agravantes eso se está teniendo en cuenta en la reforma de la modificación del código penal se está teniendo en cuenta en la reforma del código penal justamente agravar este tipo de penas que la gente tenga un gasto inesperado y que lo complique si también hay que ver el poder adquisitivo ahí hay una propiedad que si es de ellos puede responder si, si, si totalmente totalmente no y aparte no y aparte ahora yo les decía lo importante de esto es los vecinos y el aporte fundamental digamos de las fundaciones que colaboran con la justicia porque acá las quiero nombrar se presentó el señor Sergio Morales en representación del refugio del campito que fueron convocados por el juzgado y la verdad que digamos el camión de traslado adecuado para los animales y el lugar final lo pusieron ellos los animales fueron ahí María Antunes comenta que hay un vacío en la ciudad porque es una ciudad y no particulares los que tienen que ocuparse de albergar este tipo de animales ¿cómo que no corresponde? es el provincio entonces está bien que bueno fue ayudado pero no sería lo correcto la ciudad tendría que tener contemplado para que la ciudad tiene que tener considerado en sus leyes este tipo de tipo claro por eso estas son o sea la ciudad entre otras cosas lo que está fallando son en los controles la ciudad tiene los criaderos prohibidos entonces en este caso que es Caniche en algún momento esto tiene que haber sido algún criadero y esto esto se distorsionó y bueno llegaron a este estado los animales pero lo que decimos es entre otros incumplimientos que está teniendo la ciudad es que ante estos casos tendría que tener previsto lugares y responsabilidades dentro de la ciudad de Buenos Aires no puede ser que se recurra a entidades privadas y de provincia y que no sabemos cuál es el destino de estos animales porque ¿hay algún tipo de control frente a esos animales hoy? yo me pregunto yo creería que no una preguntita Marí los animales que pasaron se castraron después a eso me refiero toda la línea de control ¿hay algún tipo de control? no o sea sé de otros casos en otros años por ejemplo cuando fueron algunos Doberman algunos de otras razas que se los llevó gente particular o de alguna ONG que esos animales terminaron con diferentes finales pero no finales felices y que ahí digamos el gobierno de la ciudad es como que se desentiende y se pierde el rastro ya no están en la ciudad ya no están visibilizados ya se terminó los sacamos de la ciudad entonces me parece que es uno de los vacíos que tenemos que contemplar para tener en cuenta a que la ciudad se tiene que hacer cargo de lo que está ocurriendo en la ciudad no podemos tirar animales a provincia de Buenos Aires cuando en provincia de Buenos Aires sabemos que eso tampoco está reglamentado no está entonces bueno me parece que son situaciones que la gente que estamos comprometidos en el tema tenemos que empezar a trabajar algo ¿no? eso doctor es una consulta si usted dijo el máximo este de la pena de un año a partir de la 14346 y buscarle la vuelta por ejemplo por el peligro hacia la salud pública de los vecinos buscarle otra 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 la vuelta estar consultando al doctor buscar la vuelta en cuanto a la salud pública al servicio y al peligro de este tipo de situaciones para el gusto de la persona ¿no hay algo alguna ley que diga que si yo justo casca mi casa y pongo un peligro de la situación difícil vaya preso dos o tres años buscarle la vuelta les vuelvo a decir lo de ir preso es difícil pero es pena de multas que realmente bueno pero eso necesita una reforma legislativa claro si, si suele si puede haber una afectación a la salud digamos cuando la trascendencia de terceros impacta de determinada manera en lo que es puede ser apuntar entre comillas materia fecal o este tipo de cuestiones podría llegar a ser una variante bueno que implicaría realizar un examen específico respecto de las condiciones del lugar y como afectaría a los terceros porque el tema de los juicios es que hay que probarlo cualquier afectación a un derecho uno la tiene que probar concretamente no puede ser potencial si, pero lo que yo diría es que si los animales no están vacunados si no se hacen controlados los animales hay un efecto directo sobre el vecino los efectos controlados no están vacunados hay un efecto directo de una fecha pública de la gente y que se podría estar como argumento para acabar la pena y que no sea el parque de la educación y que no se podría aclarar que no se podría demostrar que no se podría que si esta gente no tiene el certificado de la vacuna irradica o corresponde o sea la fecha anual no se podría buscar de esa manera en términos jurídicos como para condenar a esa persona y que pueda llegar a tener una condición o algo de estilo no sería algo un poco si a ver son variantes que se pueden hacer en el marco de la investigación y ver otros encuadres legales lo único que les digo no van a ir presos no van a ir presos no estamos de acuerdo no van a ir presos para hacer ser lo más difícil posible que tenga que ir a juzgado 3 o 4 veces por año durante 4 o 5 años no, si a ver hay otros si hay otros mecanismos alternativos hay alternativos de que obviamente digamos una persona cuando se le detecta la comisión la presunta comisión de un delito el fiscal le tiene que intimar al hecho es una declaración indagatoria después de eso hay un requerimiento de evaluación a juicio y después previo al juicio puede concordar una aprobación una asociación de un proceso de prueba con una serie de reglas a cumplir esas son soluciones alternativas al proceso que el fiscal puede llevar adelante igual yo me quedé pensando el presidente dijo Mari yo también creo que eso no era un acumulador como un cito porque los acumuladores no acumulan 50 perros de raza de la misma raza normalmente acumulan un poco de todo lo que van encontrando entonces 50 perros de raza reclada a la mente de un criadero que a lo mejor dejó de funcionar como tal pero que en su momento las gerencias es un criadero pero yo recién pensaba esto del seguimiento que decía Mari ¿quién garantiza que esos animales se van a gastrar se van a dar en adopción castrados que es lo que corresponde además para que no sigan pero que no ¿quién es ese seguimiento? ¿está considerado el seguimiento? el seguimiento en ese caso lo haría el juez que fue el que habilitó la incorporación de esta fundación para que sea el destino final de los perros además la falta de experiencia en estos temas también el juez a no haber un juez especialista que maneje este tema de este tipo de cosas a él se le ocurre que hay una necesidad de calificación que tiene que hacer un seguimiento hay una falencia en el protocolo claro porque ese juez interviene en causas tan disparas y que la verdad es que la primera vez que le cae una causa por perros y que no tiene la menor idea de cómo llegar a buen término de eso solucionaría el tema que estamos hablando yo traje estadísticas de lo que está pasando en su lugar ¿quieren que se las lea? ¿de acuerdo? durante el año 2013 ingresaron un total de 360 hechos cualificados como malos tratos y actos de crueldad contra animales los que representan el 1,7 del total de la competitividad penal recibida de las unidades fiscales con relación al año 2012 se registró un incremento del 46% en el volumen de los hechos por esta figura respecto del año 2009 primer periodo anual desde que la competencia para investigar y juzgar en este delito fuera traspasada al Poder Judicial de la ciudad el volumen de ingresos se incrementó en un 65% en relación a la distribución por comunas la mayor cantidad de hechos se registró en la comuna 1 ubicándose a continuación en orden decreciente las comunas 14 y 12 la comuna 1 es Constitución Montserrat Puerto Madero Retiro San Nicolás y San Telmo la comuna 12 Coglan Sabera Villapurredón la comuna 14 dijimos Palermo los mayores crecimientos en la conflictividad por malestros actos de crueldad contra animales en el año 2012 y 2013 se registraron en las comunas 12, 7 y 1 1 Constitución Montserrat Puerto Madero 7 Flores y Parque Chacabuco 12 Coglan Sabera Villurguiza de reglamento de datos surge que 110 casos se produjeron en la vía pública 232 en domicilios particulares y 13 en establecimientos destinados al cuidado cura y rehabilitación y o exhibición de animales a su vez en los 5 casos restantes no se ha podido establecer debido a que la misma la información no surge de los sistemas informáticos con respecto a la especie del animal objeto de los malos tratos 298 casos han sido perros y gatos a su vez en 37 supuestos los animales maltratados fueron equinos principalmente afectados a la atracción de carros en los 25 casos restantes fueron objeto de este delito animales domésticos tales como aves hámster peces y conejos a su vez del análisis realizado se pudo determinar que en 229 casos resultó afectado un solo animal en tanto que en 131 casos fueron objeto de los malos tratos y o actos de crueldad varios animales a la vez respecto a la acción realizada contra el animal en 197 casos se trató de su abandono o desamparo en 160 de agresiones mientras que en los restantes tres casos no surgirá todo el sistema informático del universo total voy bien con los gráficos no en el universo total de 360 casos ingresados en el año 2013 por presunta infracción en la ley 14.346 319 fueron desestimados formativos diversos en su gran mayoría por atipicidad falta de prueba por imposibilidad de individualizar autor del hecho a su vez en la terminación de la etapa de investigación preliminar se produjo en la cuarta se pudo hacer otra etapa pero se reprodujo por mediación entonces con los restantes 37 casos se encontraban en trámite a la fecha que se realizó este relevamiento durante el año 2013 el universo neto de imputados vinculados a esta conflictividad sin atender a la cantidad de casos en que los tuvieron involucrados incluyó un total de 356 personas donde 54 fueron varones 30 mujeres y 272 imputados considerados NN debido a que no se ha podido relevar ningún dato que permita determinar su identidad o sexo solamente hubo 3 personas estando vinculadas con más de un caso respecto a las personas físicas con identidad conocida e imputadas por malos tratos o actos de crueldad contra animales se pudo determinar la nacionalidad en el 88,1% de las mismas y en su gran mayoría son argentinas respecto a los imputados con identidad conocida se pudo determinar el dato residencia en un 72,9% a su vez el 71,2% del total está integrado por habitantes del aglomerado Gran Buenos Aires es decir del conjunto que comprende tanto a la ciudad de Buenos Aires como también a todos aquellos partidos de la provincia de Buenos Aires que de manera extendida forman parte total o parcialmente de la continuidad urbana unida a ella ahí está el cuadro esos son los datos que fueron relevados en el 2013 ¿Tenés forma de cruzar si los imputados con violencia en relación a los animales tienen suficiente violencia doméstica con el animal? Se podría llegar a cruzar sí yo creo que sería revelado podríamos llegar a cruzarlo sí porque el primer escalón de la violencia es con los animales esto sigue con la mujer con el hija por el tema por el tema el tema juzgado otra cosa que me interesaba preguntarles los jueces tienen asesores o sea pueden ante una situación como esta en la que tienen experiencia solicitar asesoría por parte de una ONG que los pueda y lo hacen tienen interés en ese tipo de cosas o ustedes pueden recomendar como parte del proceso fiscal del Estado recomendar que se pida asesoramiento para que se pida asesoramiento que les pidan al juez asesores de matemática animal esos animales sean destinados a un lugar que corresponda y que después se hagan los chequeos o sea que el juez tenga la posibilidad de pedir a las personas que tienen guarda de sus animales cuáles son las cosas que tienen que ocurrir aconsejado por una ONG porque él no tiene la menor idea de las cosas que convienen que ocurran con posterioridad a la entrega de sus animales no, totalmente de hecho lo recomendable es que en las distintas temáticas cada uno lo fijamos en la función judicial en los distintos estamentos tengamos una comunicación con especialistas en la materia uno no sea los delitos o las contravenciones están en un montón de situaciones donde hay gente que se ha dicho en diversos temas entonces la interacción y la intercomunicación es fundamental uno no puede decir que sabe de todo por supuesto que no por supuesto que no están variados los delitos como para estar en el conjunto todos juntos al mismo momento o sea estás investigando todo 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 sí porque no es que se dedican solamente a esto durante dos meses no, no pero a esto se dedican a otra cosa la ONG se hace sí a ver hasta donde yo tengo entendido la ventaja de Tampico que se entran tiene 800 animales sí eso es público 800 animales también es de público conocimiento que los animales están muy bien que manejan que se manejan hay distintos distintas versiones distintas versiones todas las estadísticas estas se las vamos a dejar la que usted la va a tener María y bueno nos ponemos a disposición para ayudarnos en lo que podamos una consulta para que se la estrenan sí es una consulta pensando un poco lo que había dicho acá la señora está muy bueno eso de relacionar los casos de violencia de género de centro familiar con una jornada de igual que en países más civilizados que manejan esas estadísticas están comprobadas y hay alguna estadística de los funcionarios que se arruchan la denuncia ya me sé policía federal los mismos fiscales que se desentienden que no les importa la ciudad de José me parece referente en 46 con cuatro fuerzas de seguridad la policía federal la mayoría nacional la prefectura naval y los voy a scout digo la guardia esto es Macri la región metropolitana y sin embargo teniendo una ordenanza que prohíbe la infección a sangre perdón la infección animal no es una sangre porque son chiquita y una infección a sangre es una infección animal ninguno de estos que están cobrando sueldo incluidos los fiscales es capaz de llevar adelante una causa teniendo la legislación desde el año 64 salvo la policía metropolitana perdón salvo la policía federal del cuadrón y los granaderos a caballo y los granaderos de Palermo pero los que están frente a los geográficos no se permite otro lugar para traición con caballo y lo vemos que no se llevara adelante porque si no se leen la identidad ¿como? si la causa no se llevara en adelante no tendríamos la necesidad que tenemos claro no tiene una necesidad que medirla de otra forma de que revoltara los fiscales que revoltara las fuerzas la primera estancia es una contravención y eso sí es establecido lo que pasa es que nosotros lo que perseguimos es el tema de la ley es el contrato animal pero en principio es una contravención es una multa mínima y totalmente hasta no es un delito digamos es una contravención es una contravención pero el infractor el contrato está teniendo lo que para hoy la ley marca como una cosa que es un animal entonces si no me puede justificar que la pertenencia absoluta de la cosa se lo saco si no me puede traer a un barato de compra a venta donde dice que él compro ese caballo yo se lo saco eso es lo que hablamos recién de un estado docente cuando se tiene ganas se puede hacer se puede buscar la vuelta entonces que me traiga porque le quede compro ese caballo y no se lo sucede igual la temática de los caballos es un marco más complejo porque ahí tenemos que atender las asociaciones sociales entonces es un marco más amplio digamos es como que tendría que tener muchos aspectos es muy complejo es muy distinto hasta arriba entonces bueno tendría que ser una chabra más específica más tiempo y de abordar ese tema cuando se tramita la causa se recolecta prueba a los efectos de acreditar la lesión a un bien público en este caso ¿cuál consideran ustedes que es el bien público protegido por la 14-3-4-1-6? ¿el sentimiento de piedad de la sociedad hacia los animales o el animal mismo que en cada caso es un ser humano? Tiene una confluencia me parece a mí entender de ambos o sea obviamente claramente la ley protege al animal o sea no lo considera una cosa lo considera un ser viviente y por eso de Gisla específicamente y define claramente los casos de malos tratos o de crueldad y esto evidentemente también está dado por la interrelación que tienen los animales con el ser humano Claro, sí lo que pasa mi pregunta va porque en el debate del legislativo que se hizo en 1994 al sancionarse de la ley se dice que el bien público protegido es el sentimiento de piedad más allá de que la ley diga que el objeto no el bien público o sea no el sujeto fácil sino que el objeto del delito es el animal Sí obviamente que los debates legislativos son tomados en cuenta al momento de la aplicación de una ley pero también hay que tener en cuenta que desde esa fecha hasta ahora hubo reformas constitucionales incorporación de tratados internacionales con lo cual la ley hoy la tenés que ver a la luz de todos los instrumentos jurídicos que se fueron digamos ayornando a los tiempos actuales falta mucho todavía ¿y un instrumento político de ese equipo cuál sería? que apoye un argumento de que en realidad se tiene que proteger al animal la constitución nada más está el artículo 42 que dice la protección de la biodiversidad 41 la constitución nacional la 41 bueno y sin ir más lejos la constitución de la ciudad también lo que pasa es que también ahí volvemos a digamos a establecer el mismo vacío los pocos los pocos animales que se pueden llegar a importar ¿dónde se los llevan? nada ¿dónde se los llevan? en algún tiempo hubo un acuerdo con la facultad de veterinaria que se podían llevar a muy pocos animales que se llevaban en mal estado ¿quién se hacía cargo de la parte económica? o sea todavía hay vacíos en el tratado en el pensado y me parece que hay vacíos de protocolos que es lo que no me parece que es lo que sobre lo que hay que pero ahora sí 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 si me quedé pensando lo que hablaban antes del tema de que bueno obviamente penalizar a la gente digamos a los mal tratadores o un cargo de prisión prácticamente imposible en el país en el que vivo pero quizás aumentar las multas aunque por algo que dijo María algunos años su vez el público plantea aumentar las multas y los años de cárcel no se podría hacer una especie de embargo hacia la propiedad embargar las propiedades por ejemplo de hecho existe la posibilidad si tenés pena de multa obviamente se puede hacer un relevamiento de los bienes que tiene la persona para que pueda afrontar la multa y también en el tema de las costas del proceso depende del proceso en que se trata también se puede hacer un relevamiento y hasta una inhibición general de bienes son medidas que se pueden adoptar no se lo puede primero se lo inhibe para que no pueda hacer ninguna transacción y desapoderarse del bien y obtener el dinero y después con la finalización del proceso hasta puede llegar un remate ¿existen ordenanzas municipales que toquen estos temas? ¿ordenanzas de la ciudad? o sea que les imponga una multa así como hay una infracción de tránsito el código contravencional y la ley nacional la ley no contempla la posibilidad de cobrar una multa mientras que una contravención a una ordenanza municipal sí inclusive ¿cómo? ¿están las contravenciones? pero en este caso ¿habríamos de hecho? claro pero existe la posibilidad decregar en un futuro una contravención aunque se superponga por un delito penal que entonces se apliquen multas sí lo que pasa tenemos un problema porque el artículo 15 del código contravencional establece que el delito desplaza la contravención o sea si una misma conducta puede ser aplicada a una figura penal la figura penal desplaza la contravención no hay concursos entre contravención y delito entonces me parece también importante me parece también importante contemplar que si bien digamos a la parte culpable ir con el peso de la ley de la no sé de la contravención y demás me parece que también no podemos desamparar a las víctimas ¿no? o sea porque el tema es acá vamos a suponer que el dueño de esta propiedad pudieron ir presos pero esos 40 animales ¿a dónde van? ¿qué vida se les garantiza? claro lo que pasa es que el juez evidentemente tiene que considerar que estos propietarios no son capaces no que seguro no son capaces bueno entonces por eso él decide darlos en guarda a una ONG que considera que la aconsejable en este caso o la única que se propuso que se postuló como alternativa como para poder recibir sí yo realmente yo creo que habría que haber un comité de ONG ¿no es cierto? que también sean fiscalizadas para ver qué criterios tienen de actuación o sea me parece que y además hay otras alternativas porque de repente es evidente que en esta estos propietarios de estos animales y de esta casa es evidente que están infringiendo seguro alguna ordenanza municipal por insalubridad por acumulación de basura por alguna otra de las cuestiones que de repente sí se les puede aplicar una ordenanza municipal sin que influya una ley penal no por eso se concurrió el lugar con la Dirección General de Fiscalización y Control para ver posible actividad comercial y para también que pudieran labrar las faltas correspondientes por eso las faltas correspondientes están previstas en el Código de Faltas que eso sí es un proceso aparte que no queda excluido por el delito en el que usted no interviene y que de repente se le puede o sea el fiscal interviene en una segunda etapa tiene el Código de Faltas y la Ley de Faltas prevé todo un proceso administrativo y cuando finaliza el proceso administrativo y el Estado digamos de la ciudad aplica la condena que es la multa si la persona apela esa condena del Estado ahí interviene la justicia se realiza un juicio de faltas donde está el juez está digamos el imputado de la falta y el fiscal que representa digamos los intereses de la sociedad para que se cumplimente esa sanción pero digamos actúa en una segunda instancia únicamente por recurso de la digamos del imputado o sea que de repente a esta gente se le han aplicado las actas que se elaboraron son independientes de la comisión del delito perfecto 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 doctor doctor consultante gracias entonces confiamos en la ley donde depositamos los animales y hacemos un seguimiento porque no existe tal seguimiento si el seguimiento se puede realizar a través del juzgado que dispuso la medida lo que yo no te puedo decir porque si no sería si se está realizando tal seguimiento o no si que se puede realizar porque digamos el juez al haber convocado a la ONG lo que presupone es que valoró mínimamente los antecedentes conoce algo del tratamiento que le van a realizar y después mientras se sustancia el proceso va a haber algún tipo de control comunicación del estado de los animales y el juez tiene un montón de medidas para ordenarlo no, no tiene que ser un abogado no, no, no para nada el público plantea quien hace el seguimiento de los animales desatados en este tipo de situaciones de acumuladores de animales por eso sería importante el trabajo en un protocolo de actuación para que haya una acción unificada en todo este tipo de casos y de hecho por ejemplo nosotros tenemos la posibilidad de nosotros el fiscal general tiene la posibilidad de dictar criterios generales de actuación en distintas materias para los fiscales de hecho tiene varios criterios dictados en materias específicas que es un protocolo de actuación el cual debe seguirse lo mismo digamos podrían hacer los jueces y creo que igual más allá de la obligación de cumplirlo creo que sería de gran ayuda tener un protocolo donde establezca por criterios médicos científicos es decir cuáles son todos los pasos a seguir una vez que los animales digamos son liberados del lugar donde estaban permiso te paso la pregunta cuando vos decís que los animales pasan a una ONG en este caso en el mejor de este que pasaba en el campito el Estado también prevé quién da los recursos para esa ONG para que se mantenga porque las ONG generalmente no las mantiene el Estado se mantiene con aportes privados y la verdad que es un trabajo enorme entonces por un lado tenemos que si supuestamente se actuó bien en sacar los animales se buscó la parte privada porque el campito es privado no pertenece a un Estado y quién ayuda a la ONG para la contención y el buen conforme la mano la verdad que no lo sé la parte perdón que sigo presentando la parte que dice María de que hay un vacío que hay un bache en realidad es un bache bastante grande porque si bien esos animales en todo el operativo que ustedes hicieron que estaba todo previsto la gran pregunta de que a dónde iban a ir para esos animales cómo iban a ser mantenidos se lo está delegando a la parte privada y es la parte privada la que termina solucionando de definitiva lo que a nosotros nos importa que es la vida del animal y el Estado ahí terminó su situación además agrego o sea ahí hubo una falla del Estado en la parte de la fiscalización porque te digo repito en la ciudad están prohibidos los criaderos entonces no podría haberse generado esta situación y por otra parte también están fallando las campañas de esterilización por eso tenemos superpoblación o sea por eso tenemos este grande refugio con grandes con grandes cantidades de animales o sea acá lo que estamos hablando siempre partimos de una falencia del Estado en el cumplimiento de las normativas ¿no? que hacen que generan todo este tipo de consecuencias la causa muchos animales después tenemos todo tipo de consecuencias ¿A qué hubiera pasado si no hubiera aparecido un abrigé que se llevara a los animales no, bueno María también con el pasteo o sea la solución mejor no sigamos bueno lo bueno está bien pero vas a ir tanto para poder lograr un lugar para los animales y llevar un lugar imposible igual no es que no lo que pasa yo lo que les digo que este procedimiento fue de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y hasta que el último acabando se fue de un cambio como correspondía ninguna de las procedimientos a la gente de Abilón se retiró el lugar para que sin inversión la carga de la prueba nosotros no estamos cuestionando el procedimiento estamos cuestionando los espacios yo lo entiendo que es asentible los espacios de toda índole un vacío de protocolo porque te digo algo eso fueron 50 griles al carrito normalmente cuando yo lo presento otra obra que fue en zona cuando una de las intervenciones judiciales el gran problema es de secuestro un animal porque hemos intervenido con órdenes de secuestro hemos sacado animales de propietarios que lo estaban mal tratando en general el problema es a dónde lo llevas entonces empieza a poder quién lo puede transitar quién lo puede tener se lo queda guarda la ONG y la realidad es que es un sinfín de situaciones porque no solamente en la ciudad de Buenos Aires es un gran discreo que la tengo toda la parte de acá es mucho más global es la cantidad de vacíos legales que existen de toda índole desde dónde lo llevas desde lo que dijo Eduardo Murci de cuánta gente no se toma una denuncia es un problema que se ve lo que estamos hablando nosotros pero bueno perdóname el tema el tema mirá perdóname dejame terminar la idea lo que quiero decir no es que acá estamos nos caracamos es una conversación mucho más profunda eso sería que se trata me parece que si estamos acá todos hablando de esta temática porque a todos nos es celestis vamos a solucionarla además me parece que es muy enriquecedor para ustedes que son los que justamente obvio y si es perfecto y además la experiencia de esa situación a ustedes los tiene que haber alertado para que la próxima les resulte mucho más y por eso nos conectamos con María y después vamos a ir de la noche todo lo que tuvieron ahí agregando su propia salud porque es absolutamente insalubre extraer en ese lugar los pobres y animales estaban arriesgando su propia salud hace grande tiempo pero disculpame hablando de lo que ustedes decían recién que hay muchos fiscales que desconocen la forma de proceder en estos casos perdón específicamente en estos temas teniendo la Ciudad de Buenos Aires un colecto público de abogados teniendo ese colecto público podemos dar una jornada si quieras no podría por ejemplo sé que en la Comisión de Derecho Animal de Colecto Público de Abogados de la Capitán se hizo un protocolo de actuación entonces podría la Fiscalía interactuar con colectas de ustedes eso casualmente mirá por una cuestión de horario que ellos se tienen que ir a otra reunión y aparte acá vamos a tener que entregar la sala o sea que agradecemos a los doctores Corti y Eugenia Capuchetti que realmente fueron muy claros la idea es seguir trabajando con ellos y ver todos estos vacíos ver como nosotros formamos protocolos y demás es una forma de trabajar en conjunto y hacer trabajos realmente realmente productivos de parte del proteccionismo con la parte la parte gubernamental me parece que es lo que se tiene que establecer desde ya muchísimas gracias gracias